Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal YoYo, el despertar de la conciencia. En esta ocasión vamos a hacer una tirada energética a ver qué es exactamente lo que nos quieren decir los arcángeles, los guías, la divinidad para hoy martes. Día 30 de enero, ¿de acuerdo? Vamos allá. No, 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 no. Vamos a ver, amigos. Bueno, cortamos con una sota de bastos que nos está diciendo que hay buenas noticias. En cierta manera, también es la carta de la persona que sabe manejar bien su labia. Una persona que maneja sus ideas y su verborrea también para comunicarse con las personas, ¿vale? Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver. Esto va así. No, 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 no. Bueno, amigos, en esta ocasión, en esta tirada de cartas, tenemos a una persona, quizá la que cortaba la tirada que cortaba la tirada, este sota de bastos, ¿eh? Esta sota de bastos, aún así, también es una carta de una persona enérgica y entusiasta, ¿eh? Hay una persona, yo diría que es esta sota de bastos, ya miraremos después quién puede ser, que en este momento está pasando por la noche oscura del alma, que se le llama, que es este diez de espadas. Es una carta de que la persona se siente apuñalada, traicionada, tiene muchos enemigos, es como si le hubieran maldecido. A ver, también es la carta del fracaso, de la ruina, de la pérdida y también diríamos que es una carta que la persona se ve incapaz de afrontar esta situación. También nos sale esta carta de la fuerza y el mago, que yo interpreto como que esta persona, pues también era una persona que manejaba las energías con mucha impulsividad, sin mirar consecuencias, quizá, de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Ahora, el fin justifica los medios que dicen, porque él estaba ofreciendo, en cierta manera, una serie como de ilusiones, ofreciendo una serie de ilusiones, que es este siete de copas con la sota de copas, pero esta serie de ilusiones que esta persona ofrecía, le ha salido aquí una derrota. O sea, esta persona realmente ahora mismo está en un 10 de espadas y en un 5 de espadas, que quiere decir que está en derrota, que lo que quizá él quería conseguir, no lo tiene. Esta persona, por lo que se ve, quería tener un éxito, un logro, una realización con la carta del mundo, ganar a toda costa, incluso salir como si fuera el héroe de la película y, aparte, obtener una riqueza que quizá no le corresponde. Pero, ¿qué ha pasado, amigos? Karma. Ya sabéis todos que este año 2024 es un año karmático y el karma les cae, vamos, pero sí o sí a todas las personas que no han actuado de una manera correcta y el dharma les cae a las personas que han actuado de una manera correcta. ¿Por qué digo que es un karma y no un dharma? Bueno, a ver, primero, porque esta persona, la primera carta ya estaba así, pero es que esta es lo que le viene, o sea, ya estará así. Pero como tú no te enteras que estás así, pues otra, otro perrito piloto se llama, ¿eh? ¿Y qué le va a pasar a esta persona? Pues mira, esta persona, con este dos de bastos, se va a encontrar completamente solo y va a tener que tomar una decisión. Una decisión. ¿Por qué le ha ocurrido todo esto a esta persona? Bueno, pues mira, esta persona le ha ocurrido porque la divinidad, que es la que trae la carta del karma, acordaros que karma y dharma es de la divinidad porque es algo que no es terrenal, es algo que viene del universo. Entonces, el karma y el dharma, universalmente, cuando se presentan o traen enfermedades o traen muchas contrariedades, pero siempre es a un nivel emocional de la persona, ¿eh? Puede ser enfermedades, pueden ser divorcios, pueden ser separaciones, puede ser pérdida de trabajo, esto en cuanto a lo que sería un karma. Y si es un dharma, pues todo al revés. Puede ser que entre el amor perfecto de tu vida, que las cosas te empiecen a ir estupendamente bien, como un poco milagroso, tanto para el mal como para el bien. El karma es como un milagro, en el fondo es una carta de sanación, porque todas las personas que pasan por esta carta, quiere decir, más abajo ya no te vas a ir, ahora ya estás abajo del todo, más abajo ya no vas porque te tragaría la tierra, pero si tú no eres consciente que esto te ha venido por lo que tú has hecho, porque por lo que se ve aquí, sigue con sus cosas que hace, que no sabemos exactamente, porque la carta del mago puede ser desde decretaciones hasta lo que serían rituales más fuertes. El karma, pasado, presente, ya se está manifestado en este presente de nuevo, o sea, te viene más madera. Y aquí, esta decisión que tiene que tomar con este dos de bastos, es una decisión de planificación, de opciones, de decidir dónde voy a ir, o qué puedo esperar, o cuáles son las opciones que puedo tener, y la divinidad, que está al lado, dice, mira, tú puedes coger todas las opciones que quieras, hijo mío, pero como tienes un karma ya en presente, lo que te viene es pobreza. ¿Por qué? Porque quizá esta persona había robado a mucha gente, había engañado o manipulado a mucha gente, y por eso le viene la pobreza, ¿vale? Y entonces dice, mira, tendrás mucha pobreza, pero es que además, tendrás que mirar a ver quién te puede echar una mano, aunque sea de migaja, para poder continuar adelante. Bueno, vamos a hacer otra tirada, a ver lo que nos dicen. Vamos a ver, amigos. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta sota de bastos? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí sale una carta de inmovilidad. Puede ser que esta persona en este momento esté o bien en un hospital o bien recluido en su casa que no se puede mover. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Bueno, a este personaje lo que veo es que se ha quedado solo, ha perdido la familia, habrá tenido un divorcio, una separación de familia con niños, ¿vale? y todo esto y todo esto le viene porque él ha hecho muchos teques manejes para fastidiar a una emperatriz y ha retrasado muchas cosas. Entonces, aquí nos está diciendo las cartas tú en un pasado tenías una cierta estabilidad, te sentías amado, te sentías acompañado, tenías como una familia que te respaldaba, ¿verdad? Pero como de una manera muy rápida tomó unas decisiones muy desacertadas, ha salido una verdad a la luz muy importante en la que va a tener que hacer fuertes inversiones para poder salir del enredo y todo esto por la carta del balance porque esta persona seguramente no estaba actuando de una manera balanceada, de una manera correcta. Entonces, aquí el arcángel Miguel le ha dicho stop hasta que has llegado. Ahora lo que vas a tener que hacer es quedarte solito una temporada ¿vale? y si tienes a alguien que te pueda ayudar a alguien que tenga algún dinerito que te ayude porque tú estás en pobreza ya lo hemos visto bueno vamos a ver más esta persona es una persona joven no llega a los 60 años por lo que son sotas y las sotas son figuras jóvenes vamos a ver bueno aquí hay un nuevo ciclo que se inicia en la vida de este personaje vamos a ver si es bueno o es malo bueno pues mira muy bueno no es y te diré por qué que esta persona iba del guapo de la película del que lo sabía todo del que era un tío enérgico que él donde iba conseguía lo que quería que tenía dinero que si no era de él era de otra persona pues también le valía para quedarse con él karma quien mal anda mal acaba este karma que le iba a llevar aparte de la soledad pobreza y también nos está diciendo que es posible que esta persona haya tenido un accidente porque fijaros aquí hay una persona que va a coja con las moletas o sea que muy entero no está todo esto le viene porque porque la divinidad así lo ha decidido porque cuando hay karma como es a un nivel espiritual viene de la divinidad vale entonces dicen otra vez tienes que tomar una elección le dicen a este porque tú vas a tener que vivir de migajas de lo que te den y entonces dice bueno pero yo tengo muchos amigos que me pueden dar más trabajo tengo amigos que me pueden dar trabajo vamos a ver amigos vamos a ver vamos a ver bueno mira aquí está la carta del arcángel chamuel que es la representación del amor propio del amor de padres a hijos del amor de hermanos el amor bueno es el arcángel chamuel si fuera un amor de pareja desgraciadamente sería un triángulo amoroso ¿verdad? vamos a ver ¿verdad? 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 mira las tres últimas cartas es una representación de la tirada que hemos hecho ¿eh? aquí tenemos la sota de bastos que representa este personaje el día de espadas y la carta de la fuerza que quiere decir que esta noche oscura del alma es bastante contundente bueno aquí dicen esta persona no puede dormir se encuentra en desesperación este caballo de copas al revés nos está diciendo que las personas que él creía que le podían echar un cable no se van a mover él tiene mucha confianza en una persona adinerada para ver si le puede ayudar pero aquí hay una reina de copas que le da la espalda y lo deja un poco como en su apatía en su inutilidad como persona que no ha sabido quizá demostrar sentimientos y por otra parte sale una reina de bastos al revés que quiere decir que ya me explicarás que también la tiene a la defensiva está como alocado está intentando dañar todo lo que puede porque no sabe por dónde tirar y aquí le dicen mira aquí han habido muchas cargas es que tú tú has puesto sobre una estrella a nivel de trabajo y a nivel de sentimientos y ahora el chanclas que es con quien hiciste el pacto te ha venido a buscar por eso estás así por eso las últimas cartas que han salido amigos acordaros que era la fuerza la sota de bastos y el 10 de espadas casi nada entonces dicen mira si a ti te han triangulado si a ti te ha pasado todo lo que te ha pasado es porque tú hiciste un pacto tú estuviste tocando energías que no sabías lo que estabas tocando has abierto portales que no has sabido cerrar y estas mismas energías que no han hecho lo que tú querías porque por lo que sea a esta estrella no le han podido llegar porque la estrella es la figura protegida por la divinidad que no puede nadie tocar porque es tan absurdo como si una persona desde a ras de suelo quiere tocar una estrella del firmamento tirando una piedra se le va a caer la piedra en la cabeza ¿verdad? pues es lo que le ha pasado a este y este dice bueno como tú no has podido lograr lo que querías y tienes un pacto ahora te vengo a recoger y este dice ostras pero ¿qué hago? me voy a ir me voy a marchar lo voy a dejar todo vamos a continuar amigos se está poniendo la historia vamos a ver ay perdón bueno aquí al final sale la carta del sol vamos a ver si esto acaba bien o acaba mal bueno la carta del sol en este caso es un sí vale si tenemos que preguntar sí o no sería un sí pero yo bien no veo que acabe porque precisamente las cartas nos están diciendo que el que ha tumbado al chanclas es la estrella pero la ha tumbado para que no le dañen a ella no para salvar a este personaje y aquí todos estos personajes adinerados o que en un principio parecían que le tenían que hacer ayuda a esta persona se hacen los locos y pasan de comunicarse vale entonces te dicen bueno él dice voy a decir lo más grande y aquí esta reina de bastos al revés dice haz lo que quieras porque yo ya no sé ni quién soy porque esta está un poco tururut y aquí con este cinco perdón cuatro de copas está este hombre esperando que le caiga no sé porque al final como no le cae nada se tiene que marchar igual otra vez con el diez de espadas porque este hombre ha trabajado mucho emociones y cargas que no correspondían a otras personas y ahora este hombre dice bueno ¿qué puedo hacer? voy a intentar cooperar voy a intentar cooperar vamos a ver en qué quiere cooperar este porque la carta del sol que ha salido aquí es que cooperar va a cooperar vamos a ver vamos a ver este acaba que se tiene que ir solo dejando muchas cosas atrás de noche escondiéndose vuelve a salir otra vez está en una desesperación también se ha enterado que le han puesto los cuernos todo fruto de lo que él en algún momento hizo con otras personas porque este manejaba la magia ahora está a la defensiva de cualquier propuesta que le puedan dar todos sus sueños y sus ilusiones se han ido a hacer gárgaras ya os digo yo amigos que es un año karmático y sí que va a empezar un nuevo ciclo pero en la pobreza porque todo lo que le viene está guiado por la divinidad y esto que él quería de ser una persona reconocida una persona abundante una persona de la jet set y tener mucho dinero pobreza aquí lo voy a acabar amigos porque esta es la carta de lo que le viene a este personaje no sé si alguien le puede haber servido si lo conocéis o no si es así decídmelo en comentarios vamos ahora a sacar una carta de consejo de los ángeles de la cabalá a ver si nos pueden ayudar un poco más ángeles arcángeles de la luz más alta de Dios darme un consejo para esta tirada energética del día del martes o sea que los martes son días muy potentes porque el amor propio que es la representación del arcángel chamuel es lo más grande que puede tener una persona vale vamos a ver cuál es el mensaje que nos pueden dar para esta tirada energética que he dado hoy martes perdón vamos a ver bueno mira amigos ha salido el arcángel Mevahel Mevahel es el arcángel de la verdad de la libertad y contra los usurpadores madre mía pues mira nos está diciendo que se ha hecho justicia divina con una persona que era un ladrón que era un gánster y aquí dice Mevahel Dios conservador pertenece a la sefirá de Jotmach el planeta angélico es Venus el signo zodiacal es Géminis por lo tanto también pertenece a aire y aquí el nombre de este arcángel es Men Red Hi Aleph Lamet y dice verdad y libertad contra los usurpadores lo único que nos está diciendo es que se ha hecho karma y justicia divina con este personaje que era un gánster un delincuente bueno amigos espero que os haya gustado esta tirada si es así me dais un like como el reconocimiento gracias 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 a todos los suscriptores y gracias 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 a todos los que os vais a suscribir a mi canal yo yo el despertar de la conciencia que tengáis un feliz martes hasta pronto amigos